Corazón, no seas así, fíjate de quién te enamoras, date cuenta que una vez más Un amor que has perdido y le lloras, es que no sabes medir todo de ti Lo entregas y el amor que alivió tus heridas, al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar, porque tus penas son las mías también Y no soportaría jamás, te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez, para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, ya sabes qué hacer Después de tanto quererte, golpeas mi alma y te vas Como si fuera un juguete, que ayer logró entretenerte Y hoy te cansaste de usar Después de algún largo tiempo, tú decides regresar Cargada bienes de penas, tu suerte ya no fue buena Pides que te vuelva a amar Te quise una vez, te entregué el corazón Y me pagaste con mentiras y maldad Discúlpame pues, nada puedo hacer No puedo amarte, ya olvidé como querer Será lo mejor, que olvides mi amor Tú te marchaste y me quedé sin corazón Tú me lo dejaste destrozado Mi alma lastimaste y no ha sanado Solo tengo para darte mi dolor Traigo el corazón herido Por amar más de la cuenta Tuvo noches tan felices Y muchas de llanto y penas Tuve culpa, ya lo sé No pensé que era tan mala Me perdía, me perdía en sus ojos negros Y hoy no puedo olvidarla Y a este tonto corazón Que el amor más de la cuenta Hoy lo voy a castigar Voy a ponerlo a la venta Se vende un corazón en mal estado Si alguien lo quiere comprar Lo vendo desengañado Porque lo trataron mal Se vende un corazón equivocado Que amó a quien no supo amar El pobre se ha desangrado Porque ella lo quiso mal Hoy el cielo amaneció Obscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle Camina triste un perra Como pobre vagabundo Lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho Me destino a tu recuerdo ¿De qué me sirvió este amor? Que solo me trajo llanto ¿De qué me sirvió entregar Lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer Que eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada Mi alma que te quería Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Sal y limba Y hay un tonto que ha abrazado A una guitarra Está cantando una canción Que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Y aquí estoy tomando en la cantina En mi cerveza y lágrimas Sal y limba Y hay un tonto que ha abrazado A una botella Me pide adiós Para que vuelva a ella Y resulta que ese tonto soy yo Nunca oí consejos Y me enamoré Yo al ras del suelo Y tú siempre volando Tan alto Tan alto Te gusta el dinero Y la comodidad Por eso me dejas Muy triste Y herido De muerte De suerte Oro Tú me has cambiado Por oro Te has olvidado De lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro Te gustó más De lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro Cambio tu amor De la belleza De lo que yo te ofrecí Yo te ofrecí Por un puño de metal Te has olvidado Todo lo que yo te ofrecí De lo que yo te ofrecí Por un puño de metal De lo que yo te ofrecí Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros tontos Cómo quieren que sus letras Se entrenen en mi mente Si mi mente está cansada De tanto quererte De quererte De quererte Libros tontos Cómo quieren que sus letras Se entrenen en mi mente Sé muy bien que por su culpa Perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Perdónenme Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Que me olvide de ti Me lo pides Cómo lograrlo Cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tú vives Tú vives Mi corazón sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro Cómo espina que queda Cómo espina que queda clavada Corazón duro Corazón duro Corazón duro Corazón duro La pena que anda en el aire Seguro Seguro chocan conmigo Hace ya un tiempo Que ando de malas De la mano del olvido Mejor es hoy Que me miras Mujer ojitos de amante Sé que en tu trampa Voy a caer Y esta noche voy a amarte Aunque mañana Cuando te vayas Por ti tenga que gritar No hay corazón 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 Que acuérdete Que aguante tantas heridas Una pelita de vez Y cuando está bien Viene bien Pero no tantas seguidas No hay corazón Que aguante Que el mío ya se me parte Por eso amor Si vas a quererme Está bien Viene bien Más no vayas a fallarme Porque me muero Te soy sincero No aguanto una herida más Mi amor Solo el viento Que viene Y que va Sabrá Que ahora Te iré Por favor No llores Mi amor Que mi corazón Sufrirá Adiós Adiós Amor No sé Si volveré Siempre que me recuerdes Junto a ti Yo estaré Adiós Adiós Amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente Viviré Tanto, tanto, tanto Creer Que el sentimiento tuyo Morió Que me has dejado Ya de querer Ya que la muerte El mío Voló Tengo que ser muy fuerte Lo sé Y a Dios yo le quisiera Pedir Valor Y que me dé un consejo Para ver si dejo de pensar en ti Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune al valor Tengo que reírme De lo tonto que fui yo Tengo que burlarme De mi triste situación Les contaré a todos Que el que no quiso Fui yo Para que se piensen Que juego Con el amor Voy a aparentar Que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Ya estoy Cansado De sentirte Tan falsa Esto no Tiene caso Y no debes Cantinero Sílveme otra Tanto tiempo Perdido Caminando entre espines Sin lograr Convencerte Que me quieras a mí Siempre Siempre quieres ganar La partida Aunque dejes de ser destrozado Pero ya desde hoy Puedes irte Puedes irte Yo no quiero seguir A tu lado Total Total ¿Qué más da si ayer Vivía sin ti? Total ¿Qué más da si contigo Solo sufrí? Puedes irte Tranquila Y no te Preocupes Por mí Me he acostumbrado A todo Sin llorar Y reír Conco el gigante de briga Y Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es necesario que en detalles me lo digas Está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos solo fue una mentira Tú ya no sientes lo que yo siento por ti Basta que no juegues conmigo Basta que no te burles de mi amor Aunque me duele, reconozco que he perdido Y no me queda otro camino Tengo que decirte adiós De ti tengo tantos recuerdos Y tal vez nunca pueda olvidarte Me voy y va tranquila mi conciencia Pues te di lo mejor que pude darte No es necesario que en detalles me lo digas Está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos solo fue una mentira Tú ya no sientes lo que yo siento por ti Basta que no juegues conmigo Basta, ya no te burles de mi amor Aunque me duele, reconozco que he perdido Y no me queda otro camino Tengo que decirte adiós Basta Ahora, en las mezclas Vicente Colmán, DJ